Esto se ha actualizado ya a partir de la beca del mes de octubre, que aquí se liquida por adelantado, es decir, en los primeros días de octubre ya van a cobrar esta beca con aumento. El mecanismo fue con una resolución rectora de referéndum del superior, que es lo que se acaba de ratificar en este momento, para justamente poder hacer la liquidación y que cobren con aumento desde el mes de octubre. ¿En qué monto quedarían entonces estas becas? Bueno, el incremento es de un 70%. Entonces, como resultado, queda que la beca económica es de 57.200 y la de estudiantes en situación de discapacidad, que es equivalente al doble, queda en 114.400. También hay buenas noticias en cuanto a quienes obtienen becas del comedor universitario. Sí, nosotros veníamos funcionando con un esquema que era hasta 10 menús sin costo por cada estudiante con beca, y eso lo hemos podido incrementar a 15 menús sin costo mensualmente. Esto, además, se complementa con otras medidas que el Consejo Superior ha aprobado en estas últimas semanas, que tienen que ver con la cobertura de menús para estudiantes que cumplen funciones en los centros de estudiantes, y también para becas que resultaron del relevamiento que hicimos por allá por el primer trimestre, por mayo aproximadamente, se viene a complementar también con esas becas. ¿Los estudiantes becados ya recibieron estas noticias? ¿Cómo lo tomaron? Sí, por supuesto, lo tomaron muy bien, estaban muy expectantes de esta medida, que no pudimos hacerla efectiva hasta que no se incorporara al refuerzo presupuestario que se aprobó en la sesión pasada. Si bien no es el aumento que sería necesario, quizás, es a lo máximo que podemos llegar con los refuerzos que hemos recibido, y estaban muy expectantes de esta noticia, así que dimos difusión enseguida, y además, en el tema que se trató en la Comisión de Bienestar y en la Comisión de Presupuesto, donde estaban participando los estudiantes, también ya habíamos dado estas novedades.